Desde el momento que tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, tú te conviertes en parte de la Iglesia de Cristo y sólo el hecho de recibirle, de creer en Él, de aceptarlo, o sea, es más que una palabra expresada es una creencia en tu corazón, estás convencido de que Él es tu Salvador, estás convencido de que Él es tu Señor y dices, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Salvador del mundo y cuando tú lo crees en tu corazón, en ese momento se activa la purificación y la santidad en nosotros Ya saludo a alguien, denle un aplauso a todos los amigos que están a través de las redes sociales Bienvenidos amigos a través de Facebook, en YouTube, gracias por estar con nosotros y por compartir nuestros videos y por estar siempre pendientes de lo que estamos haciendo acá en casa hemos decidido abrirle la puerta a todos nuestros amigos a través de las redes sociales y transmitir en vivo Así es que todo lo que pasa acá no es pregrabado, eso es algo que lo estamos haciendo y lo hacemos con la intención de que aquellos que no nos conocen, pues puedan, si no tienen una Iglesia, acercarse a nuestra Iglesia y ser parte de este gran ministerio que Dios está levantando, que levantó ya en esta ciudad de Gaydesford, Maryland Así que gracias amigos por su atención, quédense con nosotros por los próximos 45 a 50 minutos estaremos compartiendo la Palabra del Señor Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, los que ya no les veíamos y a los que siempre les vemos igual Bienvenidos a la Casa del Señor Y yo quiero que vayas abriendo tu Biblia de una vez entramos a lo que es el tema de esta mañana Estamos desarrollando la serie Justos por Fe Y todo lo que estamos hablando tiene que ver con quienes somos en Cristo y como creer lo que la Biblia dice de ti y de mi La Biblia habla por encima de mi comportamiento La Biblia habla por encima de como yo me siento o de lo que yo creo de mi propia persona La Biblia tiene una palabra específica para nosotros para que podamos confiar que lo que la Biblia dice que somos eso es lo que somos Entonces yo quiero que veas el libro de o la carta que Pablo le escribe a los Efesios en su capítulo 5 versículo 21 en adelante Vamos a estar leyendo esta porción de las Sagradas Escrituras y vamos a estar comentando un poco de ahí, vamos a comenzar con este pasaje Quiero hablarte en esta mañana bajo el tema de lo que es Justos por Fe como subtema quiero hablarte de lo que es nuestra purificación en Cristo ¿Cuántos se sienten puros? Somos purificados por Cristo y eso es lo que vamos a estar desarrollando ¿Cómo podemos de esta manera dejar de sentirnos como que no nos merecemos el amor de Dios? Dice así el versículo 21 Y unos someteos unos a otros en el temor de Dios Someteos unos a otros significa que tenemos que respetar la autoridad entre nosotros hay que respetar las diferentes autoridades en medio de nosotros y estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto ya sea en la iglesia como en lo que es la vida secular Y luego menciona lo que es el hogar Dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Las casadas dicen amén o le damos vuelta a la página Amén Seguimos leyendo Porque el marido dice hermanas El marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador Amén Lo estamos creyendo Así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo En todo Amén Maridos digan amén Amad a vuestras mujeres Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Amén Ya dijo amén Y lo hizo para santificarla Esto es lo que Cristo hizo por su iglesia Lo hizo para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Cristo nos purifica a través de su palabra A fin de presentársela a sí mismo Mira lo lindo que hizo el Señor con nosotros Una iglesia que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin manchas Por eso es que Cristo te purifica por eso es que Cristo te santifica porque te quiere presentar ante Él mismo de esta misma forma Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama O sea que cuando le compras un par de zapatos a tu mujer es como que te lo estuvieses comprando tú mismo Amén Oh, I don't know about that dicen los maridos como que ahí ya ya como que cambió un poco el sentido del mensaje todo iba bien con lo de ser cabeza y todo esto pero aquí como que como que se está desviando el pastor de la palabra dice porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo o a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia nuestras esposas tienen que estar sustentas y bien cuidadas Amén seguimos entonces porque somos miembros de su cuerpo o sea la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne las suegras dicen amén amén gloria a Dios entonces Pablo dice grande es este misterio más yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y las mujeres respeten a su marido amén amén hermanas y amén hermanos que linda es la palabra del Señor creo que nos podemos ir a casa y ya el mensaje quedó clarito acá en medio todos amén quiero hablarte de lo que es la purificación de nosotros como iglesia de Cristo a través de Jesucristo por lo general siempre que leemos estos versículos siempre nos enfocamos en lo que es el matrimonio y si es bueno este es un pasaje muy apropiado para aconsejar a los esposos y a las esposas pero cuando yo veo lo que Pablo escribe en realidad Pablo no está tan enfocado en lo que es el marido y lo que es la mujer sino en lo que es Cristo y su iglesia amén por eso es que dice grande es este misterio cual misterio me gusta una expresión que siempre dice el hermano Leo la Biblia tiene misterios la palabra de Dios tiene misterios y eso es verdad entonces Pablo dice que encontró acá un gran misterio entre lo que es la iglesia y lo que es Cristo cuando miro el pasaje completo y el contexto de lo que Pablo escribió me estoy dando cuenta de que Pablo no está quizás tan enfocado a lo que es la relación de marido y mujer sino más enfocado en lo que es la relación de Cristo y su iglesia ahora toma el marido y la mujer como un ejemplo pero en realidad su enfoque y lo que él quiere expresar es ese misterio de la iglesia de Cristo y él por eso es que dice grande es este misterio pero yo lo digo así con respecto a Cristo y a su iglesia y luego hace referencia al matrimonio dice por lo demás o sea refiriéndose al matrimonio cada uno amese a sí mismo o sea llévense bien pero en realidad el mensaje no es tanto con relación a la mujer y al hombre aunque por lo general siempre que leemos este pasaje lo aplicamos al matrimonio y siempre que miramos por encima lo que está escrito siempre sacamos un mensaje así soy un poco machista para para subyugar a la mujer un poquito con la palabra de Dios amén y si soy así un poco liberal pues trato de equilibrar el asunto pero cuando veo lo que es el contexto completo estoy viendo que hay un misterio en lo que Pablo está hablando cual es el misterio lo que sucede con Cristo y su iglesia lo que le encontramos en el versículo 25 dice que él se entregó a sí mismo para purificar a su iglesia para santificarla y una vez que la purifica y la santifica se la presenta a sí mismo una iglesia sin manchas y sin arrugas amén por lo general cuando no tenemos fe para creer lo que Cristo ha hecho por nosotros siempre andamos buscando de cierta forma méritos para sentirnos justos y para sentirnos santos cuando nuestra fe no está puesta completamente en lo que la Biblia dice de nosotros siempre andamos buscando como hacer méritos para sentirme puro para sentirme santo pero en realidad cuando yo veo la escritura completa estoy viendo que mi purificación y mi santidad no tiene nada que ver con mi comportamiento sino con lo que Cristo hizo por mí alguien alguien me está siguiendo porque religiosamente me dijeron para ser santo tienes que santificarte pero yo quiero decirte que bíblicamente nadie se puede santificar solo tanto en el contexto del antiguo testamento como el contexto del nuevo testamento en el antiguo testamento el pueblo tenía que santificarse a través de la sangre del cordero el pueblo de Israel nunca se pudo santificar solo siempre había necesidades que mataran un cordero y rociaran la sangre y esa sangre que tiraban en el pueblo era el símbolo de santificación tú no te puedes santificar solo lo que te santifica es la sangre de Jesucristo ¿alguien lo cree? entonces la gente relaciona la santidad con el comportamiento y voy a estar entrando en esto porque no quiero que se mal interprete lo que estoy diciendo no quiero que pienses que estoy diciendo de que puedes vivir como tú quieras o sea puedo vivir en pecado y siempre soy santo porque ese es el extremo que la gente lleva a las cosas cuando no quieren entender o cuando no tienen fe en lo que la Biblia dice para nosotros cuando no tenemos fe para creer lo que la Biblia dice de nosotros andamos siempre buscando como hacer méritos para podernos sentir justos y santos pero como te dije antes la santificación solamente surge a través de la sangre en el antiguo tiempo era a través de la sangre de los corderos que mataban y esa sangre derramada hacía que el pueblo de Israel fuese el pueblo santo no era porque los israelitas no pecaran no era porque los israelitas no hicieran nada malo es que la sangre inocente del cordero los santificaba hay una diferencia entre la santificación y la purificación tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento también la purificación siempre fue a través del agua en el en el tabernáculo había como un lavacro como una pila en donde los sacerdotes se purificaban y cuando una mujer era inmunda tenía que ir al templo para ser purificada los siete días y era un mire esto era tan tan vergonzoso para la mujer porque el sacerdote tenía que saber cuando su periodo mensual comenzó y cuando su periodo mensual terminó era tan tan así como estricta la ley porque la purificación lo hacían a través de la sangre la santidad era una cosa y la purificación era otra por eso es que Pablo habla de que Cristo como iglesia nos santificó y nos purificó que es lo que está hablando Pablo en el libro de Efesios que en la cultura judía cuando una muchacha se va a casar te lo expliqué el domingo pasado siempre la bautizan en agua antes de presentarse al novio eso es algo simbólico entonces lo que ellos están diciendo la estamos bautizando la estamos limpiando de cualquier contaminación familiar que hayamos tenido nosotros o que hayamos transmitido a ella y te la entregamos limpia y pura o sea ya bautizada en las aguas el bautismo simbolizaba limpieza cuando una mujer pasaba por su periodo menstrual el esposo no la podía tocar no la podía no se podía acercar a ella porque si la tocaba él era inmundo también entonces el esposo tenía que esperar los siete días y luego al octavo día la mujer era purificada y ya podía tener un contacto físico con su esposo entonces cuando Pablo habla de que Jesucristo como iglesia nos purifica a través del lavamiento de sangre está hablando directamente a esa costumbre judía o sea está hablando desde un término judío de todo el proceso que pasa una mujer para ser purificada y a veces nosotros como somos occidentales o en esta cultura no entendemos estas cosas porque no no practicamos estas cosas pero ellos sí entonces por eso es que cuando tú entiendes la cultura judía entiendes mejor el evangelio porque todo lo que Pablo escribe lo escribe basado en estos principios este misterio dice Pablo de que el Señor nos lava que el Señor nos purifica es algo que a veces no lo creemos como iglesia porque todo esto sucede desde el momento que tú recibes a Cristo desde el momento que tú recibes a Cristo como tu salvador personal tú te conviertes en parte de la iglesia de Cristo y solo el hecho de recibirle de creer en Él de aceptarlo o sea es más que una palabra expresada es una creencia en tu corazón estás convencido de que Él es tu salvador estás convencido de que Él es tu Señor y dices yo creo que tú eres el Hijo de Dios yo creo que tú eres el salvador del mundo y cuando tú lo crees en tu corazón en ese momento se activa la purificación y la santidad en nosotros amén entonces ahora tú ya eres una persona santa ya eres una persona pura ahora lo que hay que trabajar es con tu exterior porque tu vida externa se tiene que alinear a lo que ya eres por dentro por lo general religiosamente siempre nos enseñaron que lo de afuera era primero y después lo de adentro tenías que parecer cristiano para convencer a alguien que eras cristiano tenías que vivir como santo para que ahora la gente pueda pensar que ya eres santo pero eso es religiosamente bíblicamente desde el momento que recibes a Jesucristo su santidad a través de su sangre te santifica y el te purifica también cuanto le da un aplauso al Señor por eso por eso es que Pablo escribe así en el versículo 25 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin manchas eso no tiene nada que ver con tu comportamiento amén eso tiene que ver con lo que Cristo hizo por ti alguien lo cree para esto se necesita fe por eso es que te estoy diciendo que la justicia por fe tiene que ver con creer eso que la Biblia dice de mi o sea Pablo no está diciendo mira si vas a la iglesia todos los domingos y dejas de hacer todas esas cosas malas que estás haciendo entonces a lo mejor ya eres parte de este grupo Pablo no está hablando de un grupo exclusivo Pablo está hablando de todos aquellos que se consideran parte de la iglesia de Cristo que han creído en Jesucristo y que lo han recibido como su salvador personal todos nosotros estamos en ese grupo verdad amén entonces esta palabra es para ti se necesita fe para creer esto se necesita fe para aceptar que yo soy parte de ese grupo de los que ya fuimos santificados que soy parte del grupo de la iglesia de Cristo y que ahora soy parte de esa iglesia sin manchas y sin arrugas nunca te sientas pecador nunca te sientas asucio ante la presencia de Dios amén nunca te sientas que Dios está como yo no quiero tocar a este hombre está mal Dios no va a actuar así Dios no te mira de esa forma porque dice que Él te purificó y Él te santificó amén este misterio dice Pablo más yo os digo esto de Cristo nuestra fe para creer en estos versículos que Pablo está hablando es lo que activa esta santidad cuando no tengo fe en lo que está escrito para mí siempre estaré buscando hacer méritos para mi santificación y para mi purificación cuando Pablo dice que el Señor nos limpió a través de su palabra yo quiero que leamos este versículo que está en Juan porque este es bien interesante porque cuando tú vienes a Cristo tú no no entiendes muy bien la palabra del Señor y quiero hablarte un poquito de lo que es el proceso de cómo la purificación se manifiesta en tu vida porque cuando venimos a Cristo Cristo te santifica y te purifica pero ahora tu comportamiento es el proceso del entendimiento de la palabra del Señor no sé si me estoy explicando o sea el comportamiento moldeado a la palabra de Dios tiene que ver con el conocimiento por eso es que tú no vienes a la iglesia simplemente para sentirte que ya pagaste un voto religioso y que ya tu conciencia no se siente tan mal porque wow ya días no iba a la iglesia y ahora voy a ir porque creo que que Dios se merece que le regale un día tú vienes a la iglesia porque en la iglesia adquieres conocimiento y el conocimiento va transformando tu estilo de vida y ahora lo que ya eres por dentro se va manifestando por fuera alguien lo cree en esta mañana amén dice San Juan capítulo 15 de 1 al 5 yo soy la vid verdadera dice Jesús y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos y este es el versículo que me gusta dice ya ustedes ministerio restauración están limpios por la palabra que os he hablado ¿cuántos dicen amén a eso? diga yo estoy limpio por la palabra del Señor permanecen en mí y esto es lo que esto es lo que refleja la limpieza y la purificación en mi vida dice Jesús permanecen en mí y yo en vosotros como el pámpano no puedes llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco es vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros sois los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva muchos frutos porque separados de mí nada podéis hacer oh wow este versículo es como de exagerado ¿verdad? porque la gente piensa que ellos pueden hacer las cosas sin Dios y con Dios yo no necesito a Dios para nada así es la actitud de muchas personas allá afuera ¿para qué necesito a Dios yo? si yo soy inteligente tengo buen trabajo tengo buen esposo buena esposa tengo buenos carros es más dicen unos yo vivo mejor que muchos cristianos y tienen razón pero en realidad una cosa es lo que humanamente puedes hacer y otra cosa es lo espiritual lo espiritual no lo puedes hacer por ti mismo sin Cristo porque a veces mira aunque no reconozcas a Cristo aunque no creas que Dios ha estado a tu lado todo lo que te ha pasado en la vida todo lo que has logrado ha sido por el favor y el amor de Dios sobre tu vida dale un aplauso al Señor es que no podemos hacer nada sin Él Él es el que nos da la fuerza para levantarnos Él es el que nos da la fuerza para para que en la mañana puedas sentarte levantarte caminar ir a trabajar ¿sabes lo difícil que es no poder moverte en la mañana? hace unos años atrás jugando fútbol me golpeó un poco la espalda y estaba jovencito 20 21 años y una mañana no me podía parar no sé que me pasó pero desperté y cuando quise mover no tenía ningún mis piernas no reaccionaban y sabes el susto que me llevé y dije yo wow que fácil que fácil o que frágiles somos como seres humanos y porque a veces nos engrandecemos tanto y no hablo de la congregación hablo en términos generales cuando vemos gente soberbia gente que que piensa como que wow cuando en realidad basta que se te desloque un nervio en tu columna y ya no puedes moverte así de frágiles somos entonces en ese momento pasé como unos dos minutos quizás que yo decía wow y ahora que hago vivía solo en mi apartamento y no puedo ni siquiera alcanzar el teléfono y comencé a preocuparme y de pronto comencé a tener movimientos en mis piernas y yo dije wow desde entonces me di cuenta que sin Jesús nada podemos hacer dale un aplauso al Señor Él es el que te da las fuerzas Él es el que te sostiene Él es el que te da la fuerza para trabajar Él es el que te da la fuerza para amar para ser una buena persona todo lo que tienes lo tienes por su amor y por su misericordia aunque quizás no lo reconozcas la purificación en el Nuevo Testamento es diferente a la del Antiguo Testamento cuando hablamos de lo que Jesús hizo por nosotros como iglesia estamos hablando de algo espiritual pero en el Antiguo Testamento te voy a leer algunos pasajes de lo que era la ley de Moisés y lo difícil que era esto de la purificación mira lo que dice el libro de Números capítulo 19 versículo 13 al 15 lo que es está escrito en la ley de Moisés de como uno tenía que purificarse te hablé un poco del proceso que pasaba la mujer cuando pasaba por su periodo menstrual o cuando daba a luz parece que cuando María andaba embarazada queriendo dar a luz ningún judío en Jerusalén le quiso abrir la puerta porque sabía que si esa mujer paría en su casa esa casa era inmunda por 7 días y nadie quería perderse las fiestas de los tabernáculos porque bueno una desconocida está dando a luz en mi casa y ahora yo tengo que cerrar las puertas de mi casa y donde esa mujer se siente donde esa mujer toque todo lo que ellas tocaban lo hacían inmundo y la casa era inmunda entonces decían no no señora muchas gracias pero lo siento vaya a ver donde da a luz y por eso es que nadie le quiso dar posada y a veces nosotros pensamos que mala la gente como puede ser así no pudo alguien abrirle la puerta a esta mujer no es que había una costumbre judía que no era así nada más de que va a dar a luz aquí y ya en nuestra cultura las mujeres dan a luz en cualquier lado y nadie nadie se limpia nadie se purifica porque no no estamos bajo esa ley dice así número capítulo 19 versículo 13 al 25 todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purifica el tabernáculo el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él inmundo será y su inmundicia será sobre él esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda cualquiera cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella o sea en la tienda donde estaban los judíos será inmundo siete días y todas las vasijas abiertas cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda el agua de la purificación del antiguo testamento era una representación de Jesucristo entonces cuando alguien se moría en una tiendita en donde ellos vivían la casa completa era inmunda y tenían que ir al tabernáculo y rociarse con el agua de la purificación por eso en el tabernáculo había como una pila y desde ahí es donde depende todo este concepto del agua bendita en la iglesia católica para darte un dato histórico porque la iglesia católica quiso copiar los ritos de los judíos y por eso es que copiaron con su vestimenta y hasta el nombre de los sacerdotes y todo lo que se ponen es una réplica de lo que el judaísmo hace ellos tenían el agua de la purificación la iglesia católica tiene el agua bendita está siempre ahí en entrada a la iglesia esa es una réplica de lo que ellos hacían pero en realidad el agua de la purificación en el antiguo testamento representaba a Jesucristo que Jesucristo sería el que nos purificaría todo lo que había en el templo era una representación de Cristo esto lo hemos estudiado con anterioridad todo lo que encerraba en sí el tabernáculo comenzando por el sumo sacerdote era una representación de Cristo los panes la vara que estaba en el arca del pacto o sea todo representaba o sea el tabernáculo era Cristo mismo en el antiguo testamento alguien dígame a eso entonces había leyes de como purificarte con el agua para que toda esa inmundicia fuese lavado ahora nosotros en el nuevo testamento no podemos mantener estos mismos rituales porque ya tenemos a Cristo y ya Cristo nos purificó amén eso era porque Cristo no había aparecido y todo era un tipo de lo que Jesucristo sería para nosotros mira lo que dice el libro de San Juan capítulo versículo 7 versículo 37 al 39 esto es cuando Jesucristo todavía andaba en la tierra llega a la sinagoga y se para enfrente en donde la gente iba a purificarse había como como un lavacro ahí y ahí estaba el agua de la purificación y pasaban siete días de la fiesta y en el octavo día la gente iba y se purificaba estaban los sacerdotes purificando a toda la gente que llegaba ahí a todos los que se consideraban inmundos ahí iban las mujeres que habían pasado por su periodo menstrual aquellos que habían tocado muertos bueno cualquier cosa porque eso no era lo único que contaminaba a las personas sabes que cuando un hombre tenía un sueño mojado para que me entiendan era inmundo y tenía que ir a ser purificado al templo también dice que todo lo que ese hombre tocaba por esos siete días tenía que ser inmundo y esto era vergonzoso porque uno como hombre tenía que ir donde el sacerdote y explicarle lo que había pasado en su secreto en su intimidad te despertaste y no sabes que pasó y tenías que decirle mire amanecí así y amanecí así entonces él te purificaba con la sangre entonces el octavo día era como el día de la purificación y en ese día dice San Juan estoy hablando de que Jesús se movía en un ambiente judío y que los que escribieron estos evangelios eran judíos que entendían como el sistema del judaísmo funcionaba en el séptimo día en el último día y gran día de la fiesta dice Juan Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba se puso en pie en frente de donde estaba el agua con lo que ellos purificaban al pueblo y en medio de todo eso dice la Biblia que levantó su voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí dice Jesús como dice la escritura está haciendo referencia a un pasaje escrito en el antiguo testamento de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir o que habían de recibir los creyentes en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado ser purificado por el agua representa una unidad con Cristo que ya estaba profetizado en el antiguo testamento el que tú y yo seamos purificados por Cristo no es una coincidencia no es que bueno es un mensaje del pastor que se inventó el domingo esto es algo que estaba profetizado del antiguo testamento por eso es que Jesús le dice el que cree en mí como lo que ya está escrito de mí dice de su interior correrán ríos de agua viva y la gente decía como se atreve a este ablafemaro se está diciendo esta agua que ustedes usan ya no la van a necesitar me está siguiendo esta agua que ustedes han venido ritualmente usando para purificarse está llegando el tiempo donde ya no van a necesitar este labaco porque ya estoy yo aquí y yo soy el que voy a purificar a todo aquel que crea en mí amén a eso Jesús se refiere por eso es que cuando a la mujer samaritana se le presenta y comienzan a hablar del agua y la mujer comienza a coquetearle creyendo que él está por otra dirección Jesús le dice si bebes del agua que yo te voy a dar nunca más tendrás sed y la mujer dice que agüita será esa dame de esa agua quiero beber de esas aguas y se hacía el pelo así y Jesús le notó que la mujer iba por otro lado y le dijo tráeme a tu marido se sonrojó y le dijo ay what are you talking about I'm single yo no pero la mujer le enseñó le enseñó el dedo y le dijo no tengo marido ¿por qué? porque Jesús estaba hablando del agua de vida le dice todo aquel que tome de esa agua que tú estás sacando va a volver a tener sed pero aquel que tome del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed porque el agua que yo le doy es para vida eterna amén que bueno es Dios eso es lo que representa la purificación para nosotros no puedes sentirte nunca impuro imperfecto porque ya Jesucristo es el agua que nos purificó ¿sabes por qué? cuando el soldado traspasó su costado brotó agua de su costado porque era un cumplimiento de una palabra escrita todo lo que Jesús hizo tanto en la cruz como durante su ministerio no eran cosas que Jesús se inventaba eran cosas que ya estaban escritas y que solamente Jesús estaba cumpliendo lo que ya de él se había dicho entonces el que de su costado haya brotado agua era el cumplimiento de una palabra que ya estaba escrita en el libro de Ezequiel y yo quiero que lo leamos a todos los estudiantes estamos en el capítulo 38 39 ¿verdad? 39 29 29 entonces no se pierdan las clases estamos estudiando el libro de Ezequiel quiero hacerle un comercial a las clases que estamos dando por Zoom en cualquier parte del mundo que te encuentres amigos si se quieren conectar son bienvenidos tenemos a una muchacha que siempre se conecta de Nicaragua y de diferentes partes de la ciudad estamos estudiando el libro de Ezequiel pero le voy a dar un adelanto para cuando lleguemos ya a este capítulo dice Ezequiel capítulo 47 del 1 al 12 voy a leer los 12 versículos para que entendamos todo lo que es el contexto profético y voy a estar hablando un poquito de esto dice así el profeta Ezequiel me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia al lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino del exterior y fuera y fuera de la puerta al camino de lo que mira al oriente y vi que las aguas salían de debajo del lado derecho de donde salió el agua del lado derecho sabe lo que está lo que está mirando el profeta Ezequiel sigamos leyendo y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado y me dijo has visto hijo de hombre después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado y me dijo estas aguas salen al oriente del oriente a la región del oriente y descenderán al arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y todas las almas vivientes que nadare por donde quiera que entrase estos dos ríos vivirán diga yo soy una de esas almas amén te lo estoy leyendo pero yo quiero que vayas entendiendo lo que nos está hablando nosotros es una palabra profética y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río diga yo estoy vivo gloria a Dios eso es tener vida movernos en el río de Jesucristo y junto a él estarán los pescadores y desde el gadid hasta el englaín será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos que los peces del mar grande sus pantanos y sus lagunas no se sanearán quedarán para salinas y junto al río en la ribera a uno y al otro lado crecerán toda clase de árboles frutales sus hojas nunca serán o caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina amén hemos estado leyendo lo que es el libro estudiando el libro de Ezequiel y cada vez que encontramos los escritos proféticos en el libro de Ezequiel encontramos lo que tiene que ver con un cumplimiento literal de la palabra y lo que es el cumplimiento de lo espiritual de lo que Ezequiel está hablando de acuerdo a la palabra profética el mar muerto que ahora se conoce cobrará vida eso es algo que está escrito y sucederá hay una palabra escrita acá basada en lo que hemos leído en donde dice que el mar muerto un día cobrará vida amén esa es la definición y el cumplimiento profético literal parte del cumplimiento literal de esta palabra pero lo que también Ezequiel está hablando es que un día iba a parecer Jesucristo y que del costado de Jesucristo brotaría el agua por eso es que dice Jesús el que cree en mí como dijo Ezequiel de su interior correrán ríos de agua viva alguien lo está creyendo en esta mañana ese es el cumplimiento de la palabra que Jesús habló o sea quien escribió de que Jesucristo sería el agua de vida Ezequiel y Jesús entendía que este pasaje se refería a él no solamente vivimos en sus ríos sino que somos árboles plantados junto a la corriente de sus aguas amén mira lo que dice Salmos 1 del 1 al 3 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores y asentados sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y esto es lo que sucede cuando te expones a la palabra de Dios dice que serás como árbol plantado junto a corriente de aguas que das vas a dar fruto a su tiempo y que tu hoja nunca va a caer y que todo lo que hagas va a prosperar amén dale un aplauso al Señor eso es creer lo que está escrito para mí declaro y confieso y creo que somos una iglesia próspera que somos una iglesia limpia que somos una iglesia purificada por la sangre de Jesucristo santificada por su sangre y purificada por él alguien dice amén a eso la purificación no es algo para yo simplemente sentirme mejor que alguien más porque los religiosos tienen ese concepto me santifico para sentirme más santo que los demás me santifico para sentirme que yo si estoy cumpliendo la palabra como tiene que ser me purifico porque sintiéndome puro me puedo sentir mejor que alguien más pero de acuerdo al contexto bíblico a lo que Jesús escribió a lo que Ezequiel escribió y a lo que Salmos nos está diciendo la purificación tiene un propósito y es para que lleves frutos para su reino amén por eso es que Jesús dijo aquel a quien yo he limpiado con mi palabra es como un pámpano para que lleven frutos en mí por eso es que dice Ezequiel que del río alrededor del río nacieron árboles que daban frutos y Salmo dice que aquel que se expone a su palabra aquel que medita en su palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que va a dar su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará entonces mis hermanos esto de sentirnos purificados justificados y santificados solamente tiene un propósito hay una razón por la que Dios lo hizo para nosotros hay una razón por la que Dios purificó y santificó su iglesia y eso es para que lleve frutos y tú y yo estamos en ese propósito amén así es que cuando te sientas puro y te sientas santo vas a dar frutos y el reflejo de que has creído que eres justo que eres santo son los frutos que vas a estar dando cuánto lo creen en esta mañana yo creo que somos una iglesia santa lo dice Pablo que él nos purificó que él nos santificó nos lavó por el lavamiento de las aguas haciendo referencia a lo que es la costumbre judía para presentarla a sí mismo como una iglesia pura una iglesia que no tiene manchas ni arrugas y eso somos tú y yo ahora que lo hemos creído ahora vamos a comenzar a dar frutos porque ahora somos árboles plantados junto a las corrientes de sus aguas por eso es que dice que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva ¡Suscríbete al canal!